¡Es inevitable! ¡Vamos a la bestia! ¡Con puños cerrados! ¡Vamos hacia adelante! ¡Samos las otras! ¡No contamos más! ¡La venganza de todas! ¡Vamos las otras! ¡El miedo se va! ¡Cuando ya nada hay que perder! ¡Libres o muestras! ¡Jamás humiladas! ¡Samos las otras! ¡No contamos más! ¡La venganza de todas! ¡Somos las otras! ¡La venganza de todas! ¡La venganza de todas! ¡La venganza de todas! ¡La venganza de todas! ¡Somos las otras! ¡Somos cualquiera! ¡Vamos! ¡La venganza de todas! ¡Somos lesidos! ¡Int grupo no son salir de todas! ¡No contamos más! ¡No contamos más! ¡Vamos ¡Apasas! ¡Yo suivimos! ¡Apasas! Por tu opresión Desde un caro de la pareja Y el matrimonio heterosexual Y el babilón que aperta un mando mental Eliminar tirados Eliminar tirados Eliminar tirados Eliminar tirados Eliminar tirados Toma una posición clara Si mujer asesina Y si hace falta Voy a la ser Eliminar tirados Eliminar tirados Eliminar tirados Eliminar tirados Eliminar tirados Basta de seguir el juego A los que compiten Por ser los primeros Los más fuertes Los más conocidos Luchando solo Por hacer su sitio Luchando sus privilegios Bajos y guerreros Supermilitantes Tuve potencia Y más cara pasante No te voy a dar la voz Cuando siempre me ignoraste Tomando la iniciativa No importa A qué pensaste Gran orador Gran milizaste San algo San algo Su gente San arrogante Tu política Es autoconplaciente La voz Y la vanguardia Del valiente Todo discurso Un incendiario Contradece lo que haces A diario No necesitas nada más Que a ti A porta por la boca El iluminado No necesitas nada más Que un nombre Cada vez más solo Y desviado Usando sus privilegios Machitos y guerreros Supermilitantes Tuve potencia Y más cara pasante Más cara pasante Lá vengo a guiar Y me llena a veracad Miradas malichosas Humores de la espalda Un rey es que compiten Un rey es rivales Un rey es vecina Un rey es alegrada La envidia cornoide La posa se escapa Jugar a su fuego Te convierte en su esclava Mujeres que compiten Mujeres rivales Mujeres vecinas Mujeres alemadas No creio que todas Mujeres alemadas Mujeres que compiten Mujeres que compiten Mujeres rivales Mujeres vecinas Mujeres alemadas Mujeres alemadas Mujeres alemadas Mujeres alemadas Horas de partida, recorrer vacíos, muchito domingo, fumar un cigarillo Abante del orden inventario de mentiras, a seis y medio en mi mente vacía Abante del orden inventario de mentiras, a seis y medio en mi mente vacía Hace el día de mi muerte, abante del orden inventario de mentiras, a seis y medio en mi mente vacía Abante del orden inventario de mentiras, a seis y medio en mi mente vacía ¡Ahhh! ¡Ahhh!